Buenas tardes compañeros y amigos televidentes, así es, luego de conceder una hora para que los abogados defensores analizaran el dictamen abstentivo que emitió fiscalía en horas de la tarde del miércoles a favor de los empresarios Ítalo Centanaro, Villasís y Francisco Noa, la jueza nacional Daniela Camacho instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016 cerca de las 11 de la mañana. Durante las primeras horas de esta diligencia los abogados del expresidente Rafael Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera tuvieron la oportunidad de hablar de los vicios de nulidad que consideran se han presentado a lo largo de este proceso. Ellos concordaron en decir que la recusación en contra de la jueza nacional Daniela Camacho se debió resolver previo a instalar la audiencia, no obstante la jueza les aclaró que hasta no ser notificada ella es la jueza garantista de este proceso. Además señalaron que la instrucción fiscal duró más de 120 días lo que vulnera sus derechos y dijeron que este proceso inició el 5 de mayo con la vinculación de la ex asesora del expresidente Rafael Correa Pamela Martínez y su ex asistente Laura Terán que posteriormente se vinculó al ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y el ex ministra de transporte María de los Ángeles Duarte por el delito de concusión. Posteriormente que se reformularon los cargos por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita y que a su parecer se unió este proceso, un proceso que no tenía fuera de corte nacional. Estos han sido los alegatos de los defensores, además tuvo la oportunidad de hablar el abogado defensor de la ex asesora Pamela Martínez y su ex asistente Laura Terán, ellos por el contrario le solicitan a la jueza que declare válido todo lo actuado. Se estima que esta audiencia dure varios días por la gran cantidad de procesados. Durante esta diligencia la fiscal general Diana Salazar deberá poner sobre la mesa los elementos de convicción que se usarán de llegar a una etapa de juicio.